El INCOP y también todas las instituciones que se encuentran investigando dentro de lo que ha sido hasta ahora el megaoperativo Ultranza API ya pone los ojos en la cuenta que manejaba el diputado Erico Galeano en la cooperativa Capiatá Limitada. En este sentido se dio a conocer que el último préstamo que esta cooperativa le concedió al diputado Erico Galeano fue de 10.000 millones de guaraníes, esto el pasado 22 de febrero. Se puede notar que hay movimientos que llaman la atención porque se daban préstamos y también pagos en cortos plazos de estos créditos por parte del diputado. El legislador puso como garantía hipotecaria incluso el predio del estadio del Deportivo Capiatá. Escucharon bien, la cancha de Capiatá fue usada como crédito hipotecario, como hipoteca de garantía para este préstamo valuado en 10.273.200 millones de guaraníes. El 9 de marzo Galeano rectificó su declaración jurada, esto después ya del escándalo tras el allanamiento de esta propiedad en la zona de altos del Aqua Village donde se había detectado que la factura de uno de los servicios básicos estaba a su nombre. Esta declaración jurada había sido presentada el pasado 15 de julio del año 2018. El documento reveló que el legislador cartista omitió en su declaración jurada al menos 12 cuentas bancarias, también propiedades y acciones de empresas. La rectificación que hizo precisamente después ya de que haya saltado su nombre dentro de ultranza API no menciona propiedad alguna valuada en 10.273.200 guaraníes, valor del inmueble que hipotecó, que reiteramos, ha sido ya también el título del estadio del Deportivo Capiatá.